Casi tres décadas después del estreno de Jurassic Park, el largometraje que nos mostró a los dinosaurios como nunca antes. Estas impresionantes criaturas han regresado a las salas de cine para seguir dominando la taquilla. Y ahora, nosotros los aventuraremos a conocer Jurassic World Dominio. Película que concluye la historia que nos ha maravillado desde 1993. La tercera entrega de Jurassic World tiene lugar cuatro años después de la destrucción de la isla Nublar. Ahora, las distintas especies de dinosaurios viven y cazan junto a los humanos por todas partes alrededor del mundo, sin que los muros de ningún parque los contengan ya. Por su parte, nuestros héroes Owen y Claire han adoptado a la joven clon Maisie. Y los tres viven alejados de la sociedad hasta que descubren que la inteligentísima Velociraptor Blue ha conseguido reproducirse y tiene una cría idéntica a ella, Beta. Sin embargo, el secuestro de la pequeña Velociraptor da inicio a una peligrosa aventura en la que se pone en juego el frágil equilibrio entre nosotros y los dinosaurios y el futuro mismo de la humanidad. ¿Podríamos seguir siendo los máximos depredadores en un planeta que compartimos con los animales más temibles de todos los tiempos? Para esta película regresaron el director y guionista Colin Trevorrow, realizador de la primera entrega de Jurassic World y, por supuesto, los carismáticos Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Pero uno de los mayores atractivos de Jurassic World Dominio es que en su calidad de culminación de la franquicia, se interconecta con la trilogía original y también cierra su historia. Por lo que aquí vemos reunidos a los personajes de los consagrados Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, los tres protagonistas de Jurassic Park que no se habían vuelto a juntar en la pantalla grande desde el estreno de dicho film, que marcó un hito en el séptimo arte. A todos ellos se han sumado nuevos rostros con importantes participaciones como la guerrilla piloto Kayla Watts, interpretada por Dewanda Weiss, y viejos conocidos de la saga como el entrenador Barry Semben, encarnado por el popular Lupin de Netflix, el francés Omar Sy. Con sus casi dos horas y media de duración, Dominio es el film más largo de toda la franquicia y con un gran presupuesto de 165 millones de dólares, de los cuales nueve fueron para protocolos sanitarios y locaciones en distintos rincones del orbe. Esta cinta nos muestra a los dinosaurios en entornos nuevos y diferentes y ambiciosas escenas de acción como nunca se han visto en la franquicia. Así, lo demuestra la persecución en moto protagonizada por Chris Pratt en las calles del archipiélago europeo de Malta, país donde la producción arribó por sus atractivos incentivos económicos y porque se quería un lugar donde los dinosaurios se movieran entre piedras ancestrales y opacaran la antigüedad de éstas. También se filmó en escenarios naturales de Hawái y Canadá y en los legendarios estudios Pinewood en Inglaterra, en donde se construyeron más de 100 sets, incluyendo algunos enormes decorados como éste con un avión estrellado en un lugar nevado. Eso no puede ser correcto. Y como en toda la saga, las verdaderas estrellas son los dinosaurios, siempre desarrollados con el asesoramiento de paleontólogos. Claro está, para su creación se empleó la más moderna tecnología digital, al igual que las dos películas anteriores. Sin embargo, para Dominio se crearon unos 18 dinosaurios animatrónicos de diversos tamaños, cantidad mayor a la de las cintas predecesoras y con más realismo, complejidad y sofisticación. Y una mención aparte merece el dino villanazo de la película, el letal y aterrador giganotosaurus, calificado como el carnívoro más grande que se haya visto. Una criatura de 11 toneladas y casi 7 metros de altura, a la que se le han agregado características distintivas como púas y una joroba, para que no se le confunda con su rival, el ya clásico tiranosaurio Rex. ¡Gracias!